Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 3 de abril. Un grupo de parlamentarios británicos exhortó al gobierno de Reino Unido y otros estados a promover investigaciones internacionales en contra de altos funcionarios del régimen nicaragüense, incluidos Daniel Ortega y Rosario Murillo. La exigencia es parte de las recomendaciones planteadas en el informe de una investigación realizada por miembros del Parlamento Británico, quienes escucharon y leyeron las experiencias de más de 70 testigos y expertos. El documento enlista acciones en promover esfuerzos para realizar investigaciones penales contra altos funcionarios del gobierno de Nicaragua bajo el principio de jurisdicción universal y a explorar las opciones de iniciar procedimientos unilateralmente o conjuntamente con otros países contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de Reino Unido ha sancionado desde 2018 hasta el momento a 16 altos funcionarios del régimen, entre ellos a la vicepresidenta Rosario Murillo. El Ministerio de Salud se retractó y eliminó los acuerdos y contratos que obligaban a los médicos residentes a trabajar por 10 años al Estado o pagar más de 61 mil dólares tras egresar de su especialidad médica auspiciada por la entidad sanitaria. Una resolución ministerial firmada por la titular del Ministerio de Salud, Marta Reyes, anunció el cambio durante la ceremonia de apertura de la Residencia de Especialidad Médica Quirúrgica 2024-2028 que promueve el MINSA y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. La resolución en poder de confidencial fue aprobada de última hora el sábado 30 de marzo y entró en vigencia en ese momento. En la resolución se detalla que, tras finalizar la residencia, el MINSA ofrecerá las plazas de especialistas de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud, al número de plazas vacantes y al respaldo presupuestado existente, y será el médico quien decida si la toma o no. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, no consiguió en el período programado a los empadronadores necesarios para la ejecución de los censos de población y vivienda 2024, por lo que tuvo que extender 15 días más la convocatoria de empleo. El INIDE estableció el 16 de marzo de 2024 como fecha límite para solicitar empleo como empadronador, técnico y analista en los censos. Sin embargo, en el caso de los encuestadores, lo extendió hasta el 31 de marzo, lo que revela el poco interés de la población por trabajar para una institución del régimen encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para el levantamiento de los censos, esperan contratar a unos 8.729 empadronadores, cuya convocatoria de empleo fue constantemente difundida por los medios de propaganda, las alcaldías e instituciones orteguistas. Cuatro meses después de que Nicaragua dejó de ser miembro de la Organización de Estados Americanos, el Consejo Permanente aprobó por aclamación una resolución que da por concluido el mandato del Grupo de Trabajo para Nicaragua y crea un grupo voluntario que le asistirá en sus esfuerzos por prestar atención especial a la situación del país. El grupo de trabajo fue creado en agosto del 2018 ante la represión del régimen de Daniel Ortega contra la ciudadanía que participaba en las protestas masivas. Un especialista en relaciones internacionales, consultado por Confidencial, explicó que posiblemente el grupo de voluntarios sea integrado por los mismos Estados miembros que conformaron el Grupo de Trabajo para Nicaragua y otros Estados que estén interesados en seguir monitoreando la crisis sociopolítica del país. Los insumos que eventualmente aporte este grupo serán sometidos a la consideración del Consejo Permanente. La resolución también reitera que la salida de Nicaragua de la OEA no exime al país del deber de cumplir con sus demás compromisos internacionales, especialmente aquellos relacionados con la protección de los derechos humanos, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá documentando y prestando atención a la crisis nicaragüense. 300 destierros. ¿Pero qué estamos? ¿En la edad romana? ¿Que se desterraba a la gente? Destierros. Eliminación de ciudadanía. No. Las situaciones en materia de privaciones de libertad civil. ¿Cuánta gente sabemos? ¿Cuántos periodistas sabemos que no están no y pudiendo trabajar libremente en Nicaragua? A ver, digamos las cosas como son. En español clásico y en español antiguo. Es probablemente la peor dictadura del continente. La peor. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.